Otros, yo puedo decirle, un propietario puede perder 100 bolivianos diarios, tienen deudas bancarias, llevan casi 2.000, una deuda bancaria que llevan de los chinís que han sacado de 100. De esta manera el sector de transporte público de la Central Única de Transporte Urbano de La Paz asegura que pierde al día con los bloqueos y paros que se desarrollan desde hace más de 7 días atrás en la zona sur, por lo que piden ser respete el derecho al trabajo. Ya tienen todo el derecho de marchar, protestar, pero sin perjudicar a la población, nosotros queremos que nos dé la libre transicialidad, porque muchos de nuestros compañeros deben la letra, deben al banco, tienen tras ellos una familia. El sector asegura que si bien ellos bloquean pidiendo atención a sus demandas y perjudican a las personas de a pie, en esta oportunidad se debe tomar en cuenta que el perjuicio es grande al tratarse de más de 7 días de bloqueos. El transporte no ha hecho 48, 72 horas, hacemos 24 horas. Ahora ya estamos más de 7 días perjudicados a la población. ¿Por qué no están haciendo una acción popular como nos han hecho a nosotros? Una acción popular a los que están haciendo estas marchas, están haciendo movilizaciones. Por otra parte, Quispe asegura que durante los bloqueos en la zona sur, el sector de transporte público ha sufrido actos de discriminación. Allá abajo nos discriminan, están discriminando a los transportes, no pueden arriesgar nuevamente sus movilidades a que los pinten, a los que los rojen vidrio, porque han visto la anterior semana, han roto vidrios, han pegado a las señoras de Poyer. Importante mencionar que mediante carta, la Central Única de Transporte Urbano de La Paz pedirá al Ministerio de Economía se reprogramen las deudas bancarias que se tienen por parte del sector por al menos un mes.